Ya han comenzado las obras para condicionar el local de la antigua escuela Juan Narro, más conocida como las Antiguas Escuelas de San Miguel. La inversión de los trabajos, que concluirán a finales de agosto, es de algo más de 79.000 euros. Anteriormente el edificio estaba dividido en dos zonas. La zona de abajo era municipal, ahí estaba alojado Protección Civil, y la zona de arriba ya estaba cedida a la Asociación de Vecinos. Una vez que las competencias de Protección Civil pasan a la comarca, ya se derivan todo el material, toda la brigada y demás. Entonces sí que es verdad que había una petición del barrio para hacer todo tipo de actividades que estén más a mano y más en el centro del barrio. Con lo cual el ayuntamiento lo que ha hecho es acondicionar, por tres motivos principalmente, uno es por eficiencia energética, que se van a cambiar todas las ventanas y todos los cristales, por accesibilidad, que se van a hacer la rampa y se va a mover la puerta del patio para que sea piso llano, y luego pues para sacar dos salones, dos grandes salas. En principio el ayuntamiento tenía la idea de hacer un gran salón para hacer las actividades del barrio, pero bueno, dado que ha salido una pared maestra que no podemos eliminar, pues van a salir dos grandes salones. Y a partir de ahí pues el ayuntamiento comienza las obras. Son unas obras financiadas por la Diputación Provincial de unos 79.000 euros que se adjudica a una empresa de la ciudad y bueno, yo creo que en breve espacio de tiempo, en mes y medio, dos meses, ya estarán finalizadas y ya se podrá ceder a la Asociación de Vecinos el uso de todo el edificio. De esta manera la Asociación de Vecinos El Puerto de San Miguel podrá utilizar todo el edificio como sede, aunque desde 1982 lo utiliza de manera parcial. Con esta actuación se da respuesta a una antigua demanda de este barrio turiasonense. Como ya venimos demostrando durante los ocho años las legislaturas anteriores, bueno, pues somos unos convencidos de que son los barrios, son los vecinos de los barrios los que necesitan esos servicios y a partir de ahí pues bueno, pues las inversiones se han ido destinando a todas las necesidades y todas las peticiones que las asociaciones nos van haciendo. Una de ellas era esta y bueno, pues yo creo que con esta actuación ya el barrio de San Miguel, independientemente del pabellón que tienen arriba, para actos mayores o de mayor envergadura, sí que pueden hacer aquí las abuelitas y pueden hacer la gimnasia, pueden hacer lo de la memoria y demás y está muchísimo más a mano del barrio. Pero ciertamente es una petición más, es una ayuda más y es un servicio más que tiene el barrio de San Miguel. La escuela se construyó en 1926 en un solar de propiedad municipal y estuvo en funcionamiento hasta la creación del Colegio Comarcal en 1976, que provocó la supresión de las escuelas de los barrios de San Miguel, Cunchillos y Tórtoles. Por este motivo el Ayuntamiento de Tarazona solicitó y obtuvo por parte del Ministerio de Educación y Ciencia la desafección del servicio de la enseñanza de los inmuebles que habían ocupado esas escuelas y los destinó a otros usos. ¡Gracias!